Otra cosa es con guitarra, dice el dicho. El gobierno Gabriel Boric lo ha tenido que comprender de forma difícil. Si en abril no querían aplicar el estado de excepción en la zona sur y hablaban con Lidia Andáewalmapu, ahora al menos hablan de estado de excepción acotado y de perseguir a los criminales que aterrorizan nuestro sur, como dijo la ministra Sitches. Sin duda, el vil asesinato de segundo catril obliga al gobierno a dejar de ver románticamente lo que ocurre en la Araucanía y a asumir su deber frente a grupos que declaran abiertamente su guerra al estado chileno. La violencia, promovida por años como una forma de hacerse escuchar, se ha convertido en un boomerang incontrolable. El vandalismo estudiantil parece endémico. Ante esto, la ahora ministra Camila Vallejo dijo que cuando se queman servicios públicos se daña al pueblo. Algo similar planteó el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Ojalá hubieran dicho lo mismo cuando en 2019 se quemaban buses y estaciones de metro. O cuando estudiantes lanzaban molotov desde el Instituto Nacional. ¿Dirá gracias totales el ahora ministro Giorgio Jackson como cuando los estudiantes saltaban torniquetes? ¿Serán estas declaraciones contra la violencia en serio? ¿O solo instrumentales porque ahora que son gobierno no les conviene el vandalismo de los encapuchados? Es tal el golpe de realidad que la alcaldesa de Santiago en alusión al copamiento hecho por carabineros en Barrio Meix para erradicar el comercio ambulante dijo que puede ser ejemplo de cómo podemos abordar diversas situaciones que nos aquejan como país. Increíblemente, ella se oponía a ese mecanismo aplicado por el gobierno anterior para evitar el saqueo de locales durante las manifestaciones. Así, el gobierno de Gabriel Boric se ha visto obligado a tomar la guitarra a afinar la compremura, aunque todavía desafina.